Y hoy vamos a aprender sobre la letra A. Es fantástica, ¿verdad? Es la primera vocal y es la primera letra del alfabeto. Veamos. La A se escribe así. ¡Hola, A! Y su sonido es así. ¡Aaah! Repite conmigo. ¡Aaah! ¡Aaah! Está muy fácil, ¿no? Ahora veremos muchas palabras que empiezan con A. No son tan comunes como las de siempre. ¡Veamos! Con la A se escribe ángel. Con la A se escribe a Australia. Con la A se escribe alfabeto. Con la A se escribe aeropuerto. Con la A se escribe amarillo. Con la A se escribe amor. Con la A se escribe amistad. Con la A se escribe amatista. Con la A se escribe américa. Con la A se escribe atole. Con la A se escribe... ¿Sabes qué es eso? Arracada. Con la A se escribe anillo. Con la A se escribe avena. Con la A se escribe arroz. Con la A se escribe amaranto. Con la A se escribe aguacate. Con la A se escribe agua. ¡Qué divertido, ¿no? Con la A se escribe araña. Con la A se escribe abeja. Con la A se escribe alacrán. ¡Uy! A mí me dan un poco de miedo los alacranes. Ahora te voy a mostrar una pequeña canción que me encanta. ¡A, a, 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 a! Mi gatita mala está. El doctor la curará. ¡A, a, a, a! Eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte. Y si vas a ver algo en internet, pues que sea educativo. ¡Besos! ¡Hola niños y niñas! Yo soy Lari, la rata, y hoy vamos a aprender sobre la letra A. Es fantástica, ¿verdad? Es la primera vocal y es la primera letra del alfabeto. Veamos. La A se escribe así. ¡Hola A! Y su sonido es así. ¡A! Repite conmigo. ¡A! ¡A! Está muy fácil, ¿no? Ahora veremos muchas palabras que empiezan con A. No son tan comunes como las de siempre. Veamos. Con la A se escribe ángel. Con la A se escribe Australia. Con la A se escribe alfabeto. Con la A se escribe aeropuerto. Con la A se escribe amarillo. Con la A se escribe amor. Con la A se escribe amistad. Con la A se escribe amatista. Con la A se escribe américa. Con la A se escribe atole. Con la A se escribe... ¡Ah! ¡Mmm! Gracias.